No, ¿cómo lo hago? ¿En plan? No. Yo qué sé, tío. Toma 859, Sara Cisneros. Hola chicos y chicas, bienvenidos por fin a mi canal de YouTube. Para los que ya me conozcáis, soy Sara, Sara Cisneros. Podéis cliquear por aquí. Y para los que ya me conozcáis, bueno, pues vendréis de Instagram y de TikTok. Me habéis pedido tantas, tantas veces este canal de YouTube. Y además yo tenía tantas ganas que he dicho, bueno, este es el momento. Acabamos de llegar a los 500.000 seguidores en TikTok, así que qué mejor forma de celebrarlo que abriendo el canal de YouTube, por fin. Perdonadme ante todo porque soy nueva en esto. Y qué mejor manera de inaugurar el canal que conociéndome un poquito más, porque al final siempre me vais haciendo el tonto y demás. Y bueno, vamos a ponernos un poquito más serios. Voy a empezar con un 50 cosas sobre mí. Me ha causado un montón el 50 cosas porque me preguntáis tantas. Y para que no se haga tan aburrido, lo he dividido en 5 bloques. Entonces vamos a tener un primer bloque que será cosas sobre mí básicas. Segundo bloque serán mis gustos. El tercer bloque, amores. Amores de Sara, que eso es algo que siempre os interesa un montón. Cuarto bloque es sobre mi familia. Y el quinto bloque son cositas más importantes, más interesantes, más personales de mí, que no suelo contar. Y que ese es como el más interesante y el que más vais a cotidiar. Bueno, antes que nada, la voz que vais a escuchar es la de Mario, que me está ayudando. Menos mal que no entiende de cámaras porque yo soy un desastre. Así que, ahora sí, comenzamos. Primer bloque, cosas sobre mí. Vale, primera pregunta básica, por favor. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sara Cisneros González. Por eso Sara Cisneros G. Porque Sara Cisneros estaba ocupado en todas las redes sociales. Con una señora que no lo utiliza hace un montón de años. Pues, Sara Cisneros. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 2 de julio. Nací en el 1994. ¿Dónde eres? Bueno, es que esta pregunta es complicada. En mi DNI pone que soy de A Coruña, de Galicia, pero luego me crié... Me voy a enrollar, ¿vale? Luego me crié en La Bañeza, en León, y con 8 años me fui a Cáceres, que es donde vive toda mi familia de toda la vida. Así que, en Cáceres, y bueno, luego he vivido en un montón de sitios, así que me considero de diferentes partes de España, pero realmente no siento mi casa en ninguna de ellas. ¿Dónde vives actualmente? Ahora mismo, me gustaría decir que vivo en Madrid, pero me tuve que ir por todo este tema, por toda la situación, a Cáceres. Estoy un poco entre Cáceres, Madrid, Cáceres-Madrid, no tengo una residencia fija ahora mismo. ¿Cuánto mides? Mido 1,70. ¿Cuánto pesas? Pues es que, no sé, o sea, realmente no me importa mucho el peso, me importa verme bien y verme compensada. No sé, la última vez pesaba 52, 53... ¿Qué número tienes de pie? Un 36, 37, de verdad. ¿Cuál es tu color favorito? El rosa, siempre. ¿Número favorito? Pues mi número favorito es el 2, no sé si es porque es el día en que nací, pero siempre, de toda la vida, el 2. Y si no puede ser el 2, tienes que ser un número para. Bloque 2, mis gustos. ¿Comida favorita? Eh, la pasta. Amo la pasta, en especial los canelones de mi mamá. Mamá, tengo muchas ganas de canelones, si me estás viendo, canelones, por favor, esta semana. ¿Cuál es tu favorito? Lo que sea de chocolate, me da igual, chocolate. ¿Cuál es la comida que odias? Eh, siempre diré que no me gustan las lentejas, o sea, yo me las como, pero es que no me gustan, de verdad, es algo que no entiendo ni el color ni la consistencia. No me gustan. ¿Te gusta viajar? ¿Cuál es tu destino favorito? Eh, obviamente, amo viajar, para los que ya me conozcan, eh, es mi pasión, me encanta conocer todo el mundo, y bueno, en eso consiste mi trabajo, o consistía hasta que llevo esta situación. Eh, mi destino favorito, eh, cualquiera que tenga playa. Ahora mismo, eh, he hecho un montón de melos y tengo muchas ganas de volver a México, a Cancún y demás, pero es que a mí me parece una playa y va a ser mi destino favorito. ¿Estilo de ropa favorito? Pues depende del momento y de la ocasión. Me gusta un montón que ahora se lleve mucho el estilo chándal, el ir cómodo, el ir en sudaderas, porque al final, eh, me gusta. Y me gusta que ahora se lleve todo, o sea, es que ahora me pongo algo de mi madre, eh, de hace años y años y años, y me preguntan que de dónde es, y me compro algo nuevo y también, entonces, pues no sé, al final, lo que me apetezca cada día. ¿Cuáles son tus hobbies? Es que es viajar, es conocer gente, es conocer países diferentes, me gusta ir de compras, me gusta hacer deporte. No sé, es que ahora mismo, pues, no sé, no tengo un hobby así específico, creo. ¿Tienes manías? Sí, tengo manías. Cuando estoy muy nerviosa o muy agobiada por algo, como que tiendo a morderme la parte dentro de la boca, como en plan, mmm, y el sitio lo está así. Y me termino haciendo como heridas ahí, en plan, no sé, es una manía súper mala, pero me pasa cuando estoy muy, muy, muy agobiada. Y luego, por ejemplo, lo que decían antes de los números pares, o sea, yo, por ejemplo, pongo el volumen y tiene que ponerse en un número par. Si es un impar, estoy como incómoda, en el coche, en la tele, no sé, o sea, siempre es como, si yo tengo que elegir un número, va a ser par, siempre. ¿Sería un peli favorita? ¿Cómo conocí a vuestra madre? Me encanta, me encantan los valores, me encanta todo lo que traslice. ¿Un plan perfecto? Pues me gusta un plan peli, manta... ¿Otra cosa que odias? Las mentiras, no soporto las mentiras, me parece algo innecesario, ridículo, y si una persona me miente, mmm, se acabó. Bloque 3, amores. ¿Primer beso? Pues primer beso oficial de mi recuerdo, creo que tenía 5 años y fue con un niño de mi clase en la manía zámbla, lo decimos un poquito. ¿Primera vez? Primera vez, pues sería como con 16, 17, o sea, yo me mantuve ahí esperando. ¿Eres de relaciones o de estar soltera? Pues depende del momento, hay momentos para todo. Hay momentos en los que me ha apetecido estar sola, soltera, hay otros en los que me moría por tener alguien con el que estar, pero creo que todo llega. O sea, yo por ejemplo, me gusta el no buscar algo y que aparezca y el estar tranquila y sola. Creo que es muy importante el estar en una relación contigo mismo, eso es muy importante. Y una vez que aprendas a estar contigo mismo, estar con alguien. ¿Chicos o chicas? Me gustan los chicos, pero nunca se salen. ¿Cuántos novios has tenido? Pues he tenido tres, tres novios. El primero me sirvió para aprender, el segundo para aprender lo que no quiero y bueno, pues ahora estoy... Tiene que tener tu pareja perfecta. Muchas cosas, pero bueno, lo voy a resumir. Creo que tiene que ser leal, divertido, tiene que ser, bueno, que comparta al final mis gustos, que me entienda, que me respete, que respete también cómo mirar mis momentos. Compartir cosas, pero no necesariamente compartir todo. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser... O sea, y ya físicamente hablando, me gustan con morenos, altos, con barba... Y pues, no lo sabes. Ah, y muy importante, muy importante, que me haga reír, o sea, que me lo pase bien con esa persona. Y sobre todo, que sepa mantener conmigo una relación sana. ¿Va a ser una relación? Bueno, la confianza, sin duda. La confianza es lo más importante, si no hay confianza, no hay relación. ¿Cuál sería tu cita perfecta? Pues, supongo que una en la que me diese exactamente igual el dónde estuviese o quién hubiese alrededor, pero una en la que no parase de hablar, en la que me sintiese cómoda, en el que pudiese ser yo, yo misma, sin esconderme o sin pensar, esto no le va a gustar de mí, no sé. Creo que en la que se crease ese momento de complicidad. ¿Perdonarías una infidelidad? No. No perdonaría una infidelidad. Bloque de amor terminado, ahora vamos con la familia, que también me preguntáis un montón por la familia, porque tenéis un montón de curiosidad, así que vamos, familia. ¿Cuántos hermanos tiene? Tengo una hermana, bueno, es que la conoceréis, si me conocéis a mí, la conoceréis, y si no, ella se llama Paula, yo lo puedo todo en todas sus redes sociales, os las dejo por aquí para que la dichéis. Tiene 12 años y es el amor de mi vida. ¿Dentro de tu familia, cuál es tu persona favorita? Paula, sin duda, mi hermana, o sea, es la persona por la que daría mi vida, es que es, no sé, es que para mí es todo. ¿Te hubiese gustado tener más hermanos? No, la verdad es que, o sea, estoy a gusto como estoy, somos ella y yo, además nos llevamos un montón de años, entonces tenemos una relación, pues, diferente a la típica de hermanos. Sí que he pensado muchas veces que me gustaría tener una hermana, o quizás una prima mayor o algo, con la que salir, o con la que intercambiarme ropa, pero estoy a gusto como estoy, ya sería demasiada gente. ¿Cómo es la relación con tus padres? Pues es buena, la verdad, o sea, me comprenden, me apoyan siempre, que creo que es lo más importante. O sea, si yo digo, me voy a la derecha, ellos me apoyan a irme a la derecha, y si es a la izquierda, a la izquierda, o sea, es como, se me ocurre una locura y ellos van a Sara, pues, para adelante con tu locura. ¿Tienes pareja actualmente? Bueno, sí, ya lo sabréis por redes sociales, porque... Como que bueno, sí, sí, un sí rotundo. Repetimos, sí, tengo pareja. ¿Mejor? Mucho mejor. ¿Te gustaría casarte? En un futuro, sí, ahora mismo no, pero yo necesito mi bodorrio por todo lo alto, con mi vestidazo, y con, no sé, o sea, muchas cosas, tengo muchas ideas en mente, pero no es el momento, o sea, ya habrá tiempo. ¿Te gustaría tener hijos? Sí. Cuarto bloque terminado, vamos a por el último bloque, que estas son las cositas estas de salseo que os gustan, cositas más personales de Sara. ¿Qué has estudiado? Vale, he estudiado Educación Social en la Universidad de Extremadura, pero no me dedico a ello, cambié radicalmente y también me formé como tripulante de cabina de pasajeros, como te digo. ¿En qué has trabajado? Es que he trabajado de tantas cosas. He telecultora, de escuela de natación, de camarera, he sido niñera, he sido azafata de eventos, azafata de estanco, he trabajado de pendienta, he trabajado de educadora, he trabajado, he sido conferenciante... Mil cosas, pero lo que más me gusta y a lo que me quiero dedicar es a ser TCP, azafata de vuelo, que es el trabajo de la verdad en mi vida. ¿A qué te dedicas ahora mismo? Pues ahora mismo el tema del volar está un poco parado, ya sabéis, no hay vuelos, no hay fronteras abiertas, hay virus por todos sitios, así que bueno, estoy dedicándome a las redes sociales, la verdad es que apareció así de la nada y me está gustando este mundo, así que ahora mismo estoy centrada en él. ¿A qué te quieres dedicar? Pues me gustaría combinarlo todo, la verdad, me gustaría volar, porque ya no porque sea trabajo, sino porque me encanta ese mundo y esa forma de vivir, entonces me gustaría volar, seguir con las redes y algo que tengo muy claro en el futuro es que quiero montar algo, no sé el qué, pero montaré algo, os acordaréis. ¿Cuándo empezaste con las redes sociales? Pues a ver, con las redes realmente, con Instagram y demás, empecé pues con todo el mundo a subir alguna que otra foto, pero así más en serio, la verdad es que tampoco llevo tanto, porque todo empezó en cuarentena, me acuerdo que justo antes de cuarentena hice un viaje con una amiga y con un amigo, bueno, estuvimos por Madrid y llegué a los 10.000 y fue como, por fin voy a poder poner el setback para subir, o sea, ahí llegué a los 10.000 y bueno, pues ahora hice ahí, me creé TikTok y una cosa llevo a la otra. ¿Qué prefieres, Instagram o TikTok? Pues Instagram siempre lo veo con un poquito más de postureo, las cosas como son, es todo más perfeccionista, más tal, y luego TikTok, pues es que soy yo en toda mi esencia, o sea, me puedes ver levantada con un moño aquí y hacer el tonto, o sea, es como más libre, entonces creo que más para el tema digital, más publicidad o más imagen, Instagram, y para mi día a día naturalidad, TikTok. ¿Cómo llevan los haters? Pues me ha costado las cosas como son, no es algo que me encante, pero me he dado cuenta que al final si tienes haters es porque estás creciendo, entonces si creces tienes haters, si tienes haters creces, o sea, como una cosa lleva la otra. Así que al final, oye, les he cogido hasta cariño y ya las cosas no me afectan tanto, he aprendido a gestionarlas, así que pues bienvenidos haters. ¿Te gustan los animales? Soy animal lovers total, o sea, amo los animales, me encantan todos, o sea, es que veo un animalito por la calle y yo voy corriendo a saludarlo. Tengo una guilda francés que se llama Audrey y una chihuahua que se llama Lía, ya las conoceréis en algún momento. ¿Un defecto? Soy muy cabezona y muy perfeccionista, pero no perfeccionista lo típico que se dice en una entrevista para quedar bien, no, 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 o sea, es que soy muy perfeccionista con lo que yo creo que está bien. Es que a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que eso es así, entonces me cuesta mucho el ceder y el delegar, y también soy muy cabezona, entonces se mezcla todo y es un desastre, pero bueno, la gestión. ¿Una virtud? Soy muy sincera, muy sincera, y a veces esto me ha traído problemas, porque la gente a veces no quiere sinceridad, quiere que le digas lo que quiere escuchar, y yo soy de las de, pues te lo suelto todo así como lo pienso, sea para bien o para mal, así que pues soy muy sincera. ¿A qué le tienes miedo? A no sentirme orgullosa de mí en un futuro, o sea, a que llegue un momento de mi vida en el que yo diga, tenía que haber hecho esto, o esta no es la vida que yo quería, así que estoy trabajando en ello. ¿Tienes tatuajes? Tengo uno, pequeñito, aquí, es un avión, significa muchísimas cosas, así que os las contaré en un vídeo. ¿Fumas? No, no me gusta fumar, ni me gusta el tabaco, ni que fume a mi lado, no me gusta. ¿Y última pregunta? Sí, sí. ¿Te has operado alguna vez? La pregunta del millón, tengo que decirlo, o sea, todo el mundo me ha preguntado por esto y voy a contestaros. He pasado una vez por quirófano, pero este no va a ser el vídeo en el que lo cuente, así que os voy a dejar un poquito con el caramelito en la boca, os lo contaré en otro vídeo porque da para hablar largo y tenido. Y hasta aquí el primer vídeo de mi canal, espero que os haya gustado, que no os haya parecido muy aburrido, que me conozcáis un poquito más, porque al final es lo que quería y que os sintáis un poquito más cerca de mí, como yo soy súper bonita. Intentaréis subiendo vídeos todos los domingos, os lo prometo, así que déjame en los comentarios qué te ha parecido este vídeo, tened en cuenta que es el primero y no os quedáis muy malos. Y dejadme también ideas de vídeos que queréis ver próximamente en el canal, os estaré leyendo a todos. No olvides darle like y suscribirte aquí abajo al canal para no perderse ningún vídeo. Y no olvides también seguirme en mis redes sociales que te dejo por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por apuntarme, os quiero.